Petro en la encrucijada del presidencialismo Es dudoso que Petro, convencido de la perfección de su proyecto político, renuncie a la implantación y deje pasar los más de tres años que le faltan solo echando discursos delirantes y trinando como un desventurado. Columna Luis Guillermo Vélez Álvarez La realización de elecciones de periódicas es la institución más importante de la democracia porque, señala Popper, permite a los pueblos deshacerse de los malos gobernantes sin derramamiento de sangre. Las monarquías absolutas carecían de una institución semejante y cuando la genética les deparaba un prínceps inecto o criminal, no quedaba más que la esperanza del accidente afortunado o la intervención oportuna del veneno o el puñal regisides. Las repúblicas y monarquías parlamentarias europeas disponen, además de las elecciones periódicas, de otros mecanismos para perpetuar en el poder a los buenos gobernantes, deshacerse de los vales y resolver los conflictos entre el Parlamento y el jefe del Ejecutivo, el voto de confianza y la resolución. Los regímenes presidenciales, con sus periodos fijos y el origen popular de los mandatos del presidente y del Congreso, enfrentan periódicamente bloqueos institucionales cuando los presidentes tienen fuerte oposición o también cuando gozan de gran popularidad. Desde los principios de los 90 se han presentado en América Latina, donde el presidencialismo es el régimen político típico, no menos de 20 bloqueos institucionales, que llevaron a decisiones políticas, un tanto al margen de la Constitución o con reformas sobre medida, para prolongar el mandato de presidentes con un gran apoyo popular, como Fujimori, Chávez y Uribe, o abreviar el de mandatarios profundamente desprestigiados, como Collor de Melo, Atala Bucarán y Sánchez Lozada. El inminente colapso del gobierno de Petro y la pérdida de la mayoría en el Congreso plantea un reto al presidencialismo colombiano, que no dispone de un mecanismo de solución expedita del conflicto, semejante de la muerte cruzada de Ecuador, o la destitución por incapacidad moral de Perú. Tenemos el cortoso procedimiento de acusación por la Cámara ante el Senado, aplicado en el caso de Sanper Pizano por el ingreso a su campaña de dinero en narcotráfico. Aunque finalmente el Senado lo absorbió, Sanper quedó profundamente desprestigiado y los dos últimos años de su mandato fueron los de un presidente fantasmal casi sin poder, después de las violentas arremetidas de la izquierda contra la sociedad que no supo controlar, igualmente fantasmal y lánguido fue el gobierno de Duque, quien durante todo su mandato careció de mayoría en el Congreso. Es dudoso que Petro, convencido de la perfección de su proyecto político, renuncie a su implantación y deje pasar los más de tres años que le faltan solo echando discursos delirantes y trinando como un desventurado. Por el contrario, son muchos los elementos que apuntan hacia una orientación de su gobierno cada vez más autoritaria y contraria a la Constitución, apoyada en la milicianización de la que advierte Carlos Alonso Lucio, su antiguo compañero de armas. Dispone de ingentes recursos para comprar apoyos de toda índole, desmanteló el alto mando militar, puso a la cabeza a la policía a un activista suyo y, venido el momento, podrá contar con el apoyo de las bandas criminales a las que renunció a combatir y les ha dejado el control de extensas áreas del país. Háganse cargo.